¡Hola! Como ya saben, tenemos un nuevo segmento en el canal que es sobre cosas en miniatura. Tuve la oportunidad de encontrar un intercambio de arte en miniatura. Entonces está ubicado aquí en Provo y es como una puertecita que trae cositas adentro. Pero la temática, según leí, es que tienes que tomar algo, pero el trato está en que si vas a tomar algo, tienes que dejar algo también en su lugar. Entonces, acabamos de llegar a este lugar y vamos a ver qué tal. Ustedes me dejan saber en los comentarios si les gusta o no. Estamos en un lugar aquí de Provo, donde hay una puerta en miniatura. Y está aquí atrás. Así que vamos a ver. Dice, bienvenidos al Tiny Ark Exchange. Las reglas son simples. Toma una pieza pequeña de arte de aquí adentro y deja otra en su lugar. Dice, por favor, no dejes basura o posters con el arte. Posters y los stickers o calcomanías, o no sé cómo les llamen. Pueden ir en esta parte de aquí que es el boletín. Y está aquí adentro. Entonces, hay personas que han dejado muchas cosas aquí. Como yo pensé, como el nombre lo dice Tiny Ark, yo pensé de que era todo arte en miniatura y que tenía que dejar otra cosa igual en miniatura. Para lo que ustedes tomaran y dejar otra cosa igual en miniatura. Como yo pensé que era eso, yo hice este florero. Y yo pensé que yo iba a encontrar arte en miniatura aquí, pero no. Pero igual, voy a ver qué puedo tomar de aquí y dejaré este en su lugar. Entonces, está esta. Miren eso. También un tejado de esta. Pues es para... Supongo que para poder hacer dibujos y esas cosas. Pues pensé que iba a encontrar más cosas. Así que esto es el arte en miniatura por aquí. Y como yo les mencionaba, yo hice este. Así que yo lo voy a estar dejando por aquí. A ver qué persona lo quisiera agarrar. Bueno, acabamos de ver la puertecita. Y pues no sé ustedes qué opinan. Yo, en cambio, pues, estoy algo decepcionada. Pero es mi opinión. Porque yo pensé que iba a encontrar como cosas... Miniatura. Pero, pues, supongo que solamente se llama así Tiny Art. Porque la puerta es en miniatura. Así que, no sé ustedes qué opinan de eso. También yo pensé, pues, que iban a encontrar muchas más cositas. Y muchas cosas de arte, por ejemplo. No estoy hablando de cosas caras. Pero sí cositas. No sé. No sé realmente qué es lo que yo estaba esperando. Pero, no sé, díganme ustedes qué opinan. De esto que acabamos de observar. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Les quiero muchísimo. Gracias por haber visto este video. Los que son nuevos por aquí, pues, sean muy bienvenidos. Y... Pues, nada. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Y, pues, también si ustedes andan por aquí, pues, en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección de este lugar para que ustedes, pues, puedan pasar por aquí. Y, pues, tal vez, tal vez, alguno de ustedes, pues, logra tener el florerito que yo hice. Sería muy, muy bueno. Sería muy bonito. Imagínense si en los comentarios alguien dijera, oye, yo lo tengo. Pero que sea verdad. Es como yo tengo tu florerito ese que hiciste. No. Bueno, eso es todo. Estoy despidiéndome desde hace rato, pero bueno. Eso es todo. Gracias por ver.